Sin ti estar, sin ti estar, estás remudiendo sin morir Sin ti estar, sin ti estar, estás remudiendo sin morir Sin ti estar, sin ti estar, estás remudiendo sin morir Sin ti estar, sin ti estar, estás remudiendo sin morir Sin ti estar, estás remudiendo sin morir Sin ti estar, sin ti estar, estás remudiendo sin morir ¿Saben qué está poca madre? Pasamos, entramos por Tijuana, pasas de Tijuana a San Diego Estamos conquistando los territorios que Tijuana nos robó Estamos conquistando los latinos, los mexicanos En forma de trabajo, en forma de sueños Y son unos chingones ustedes, les respeto a todo el abrazo de Tijuana Por eso mismo, salud por la independencia que acaba de pasar de Tijuana Arriba sus vasos, arriba su chela, arriba su whisky Arriba su farronita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.